Un despertar en la paz del silencio Espero que por un momento mis pensamientos vuelen hacia ti Quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón El tiempo pasó, me arrepentí, ahora pediré tu perdón Mi indecisión causó el gran error, me dominó el temor Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí Ven, quiero saber que eres realidad, dame felicidad Callente al reír, callente al llorar, no quiero descubrir por qué esperar Siempre temí entregar mi vida Hoy ya no es así, me decidí y nada habrá que me alupida Quiero que mi corazón lo goce Un sentimiento el desconoce De mar sin freno entregándose Los días que pasan sin tu luz Son tan frágiles para caminar Se va la razón para volver este día realidad Quisiera volverte a ver, pero ya no puedo retroceder Voy sintiendo que hoy no alcanzaré lo que ayer soñé Sé que hay un lugar perfecto para estar Sentir la eternidad Son tus brazos que me protegerán Hoy quiero regresar y no dudar Siempre temí entregar mi vida Hoy ya no es así, me decidí y nada habrá que me alupida Quiero que mi corazón lo goce Mi sentimiento el desconoce De mar sin freno entregándose Siempre temí entregar mi vida Hoy ya no es así, me decidí y nada habrá que me alupida Quiero que mi corazón lo goce Tu sentimiento el desconoce El de mar sin freno entregándose Quiero que mi corazón lo goce Tu sentimiento el desconoce El de mar sin freno entregándose